¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de los modelos de industrialización por sustitución de importaciones. Algo de historia económica. En América Latina han transcurrido etapas de crisis graduales que han retrasado el desarrollo económico. En la década de los 70's, los países grandes de Latinoamérica intentaron impulsar la industrialización mediante la interacción de las regiones. Al favorecer el desarrollo interno, se debilitó el sector exportador y la balanza de pagos de la deuda externa se volvió impagable en tal circunstancia. Algunos países recurrieron al petróleo como producto principal de sus exportaciones, entre ellos Brasil, Ecuador, México, Colombia y Venezuela. Pero al cabo de un tiempo la situación se complicó por las altas cuotas por ventas hacia el exterior impuestas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo o PEP. En los años 70 comenzó un experimento llamado Empresas Multinacionales, consistente en establecer plantas de manufactura sencilla o de una parte de un producto en los países en vías de desarrollo. De esta manera era creado un incentivo al empleo y los inversionistas pagaban salarios bajos en comparación con lo que tenían que pagar en sus lugares de origen por la realización del producto completo. Esto se conoce también como industria maquiladora, que en algunos lugares, como en Ciudad Juárez, llegaría en los años 60's, un poquito antes que el resto del continente. El impacto que el modelo asiático había dejado al fortalecer su economía mediante la exportación de productos manufacturados sirvió de ejemplo a América Latina. Posteriormente desapareció la paridad en el tipo de cambio. Los países desarrollados relajaron su política monetaria y como consecuencia aumentaron los precios en artículos de primera necesidad como el petróleo. Los cambios ayudaron a promover las exportaciones, los productos manufacturados, a desarrollar la exportación de productos primarios, la explotación de la alza mundial en los precios de los bienes, por ejemplo, y le dieron empuje a la sustitución de importaciones, desvío de recursos de los sectores protegidos, que era una opción que prevaleció durante varios años, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Quizás se optó por la estrategia exportadora porque se preveía un pronto pago de la deuda, pero el ingreso al mercado mundial no se había dado y para 1982 sobrevino una nueva crisis que incrementó la deuda. Esto en el caso de México fue bastante grave. La paridad de la moneda nacional frente al dólar norteamericano ayudó a conservar una estabilidad y evitar una devaluación. Funcionó durante algún tiempo, aunque en el caso de México hubo devaluaciones en 1954 y 1976. Después de esta última, la economía se apoyó en la exportación petrolera. Todo el crecimiento económico del gobierno de José López Portillo estuvo basado en el petróleo. En Colombia fue el café en 1975. No obstante, el tipo de cambio elevado afectó negativamente a las exportaciones manufacturadas y otra medida fue la reducción arancelaria a las importaciones, con la idea de rebajarlos para luego exportarlos. Aún después de la crisis petrolera, el sector importador permanecía rentable y estable, por lo que varios países, entre ellos Brasil, subieron nuevamente los impuestos al producto foráneo. En México no se aplicó a la industria maquiladora y el resultado fue una mayor promoción de las exportaciones. Algunos países pagaron caro el haber ingresado tarde al GAT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, entre ellos Colombia, México y Haití, ya en la década de los ochentas. La consecuencia fue el no estar protegidos contra las represalias de los países importadores, que conservaban el derecho a imponer impuestos a bienes tomados en cuenta como subsidios. El país afectado no tenía derecho a apelación de tal medida. El éxito de las exportaciones fue notable hacia el interior, proporcionó estabilidad a los precios sobre productos primarios y disminuyó la concentración geográfica de los envíos al extranjero. Sin embargo, el crecimiento hacia afuera no prosperó y el sector exportador no bastó para introducir al país en turno en la dinámica del mercado mundial. La constante regeneración de estrategias no impidió que el crecimiento siguiera enfocado al mercado interno. En Brasil se dio prioridad a la industria existente en lugar de promover nuevas empresas, tal vez como medida proteccionista del salario, así como de los bienes duraderos. En México y en el país amazónico hubo inversión para la salida de productos manufacturados y en el caso de Colombia se estableció un patrón de exportaciones manufacturadas con mano de obra intensiva que mejoró las condiciones de empleo e ingreso durante la primera mitad de los años 70. La industrialización se realizaba a medias. Iniciaba el procedimiento para lograrlo, pero no era suficiente. La urgencia por impulsar el mercado interno era imposible de ignorar. La economía de los países latinoamericanos necesitaba desde entonces del capital extranjero, el cual traslada a una fracción de su industria, la más común puede ser la maquiladora, promoviendo el empleo y el impulso de la economía en el país al que llega. Esto se convierte en una relación simbiótica, aunque en la mayoría de los casos resultaba mayormente beneficiado el bando que depositaba el capital. Más información en el libro de Victor Bulber Thomas, La historia económica de América desde la independencia. Muchas gracias y hasta pronto.